¡Adiós! Señores, qué apropiado. La tercera edad, la película que se ha estrenado hace unos días y que está rompiendo. Fue hoy. Ah, fue hoy. Bueno, perdóname. La premier fue hace unos días. Exacto, la premier fue hace unos días. Y ha roto, de hecho, ha abierto más salas. Tenemos esa buena noticia. Bienvenido Archie López, no Rodríguez. Acuérdate que la película es la tercera edad. Y la idea era hacer creer que ya estábamos en la tercera edad. Cuadre de, cuadre de. Nos falta mucho todavía. Estamos en la segunda. ¿Verdad que sí, mi vida? ¿Verdad que sí, chicas bellas? Scarlett Ortiz, actriz venezolana de novelas como Betty la Fea. Ya ustedes la recuerdan en esa novela y en muchas otras que ya vamos a hablar con ella. Yo no soy muy telenovelera, pero sé que eres una persona muy querida y muy seguida en este país. No te preocupes, yo te digo. Y tú me dices, ¿verdad? Y por supuesto, nuestra gran diva del teatro y el cine, Lumi Lizardo. Lo dije, Lumi Lizardo. Lo dije. Lo dije. Lo dije. Lo dijiste. Mi nombre y mi apellido nunca se te olvidan. Eso está bien. Tu abuelita. Bella. Yo también te quiero. Cuéntanos, la tercera edad reúne a Cuquín Victoria con Roberto Salcedo y a muchísimas luminarias como estas que tenemos acá. Bueno, un día me llamo Roberto Salcedo. ¿Qué tú estás haciendo? Yo no arranco para acá. Obviamente tenemos una relación de aquella época. Del otro día. De Cuquín. Eso fue hace poco. Nosotros, cuando muchachos. Me dice, mira, en mi tiempo libre volví a escribir que es su pasión. Roberto viene del teatro. Lo sabemos. Entonces me dice, tengo dos guiones. Un drama y una comedia. Y yo, ¿qué tú crees? Y cuando leí el guión, wow. Yo dije, solo te imaginas a Cuquín y el relanzamiento es Roberto. Roberto es el Roberto que conocemos. Roberto es Roberto. O sea, el que no es Roberto el político, sino Roberto el productor, el escritor, el actor, el comediante, esa persona. Yo dije, wow, qué chulo. Y la Ida me encantó. El que era el que siguió siendo siempre. Y lo es. Pero lo tenía bajo muchas capas de tierra porque era otra persona. Ahora estamos volviendo a ver a Roberto Salcedo como en aquel entonces. Y yo quisiera que pudiéramos ver. Hay un trailer corto, ¿verdad? Lo tenemos. Para que la gente lo pueda ver en este momento y así se haga una idea de qué es lo que va a haber en el cine con la tercera edad. Adelante. La mujer que se inscribe en una universidad de la tercera edad o es viuda, o está divorciada, o es amona. Como le tiré la ropa recogida al marido para que se vaya. Aquí conoceré yo a la madre de mis otros hijos. Arturo, tú te has casado seis veces y siempre dices lo mismo. Yo me creo que va a pagar el trago primero. Y para tú marcharle al cuerpo viejo, ¿tienes que ser borracha? No, no, ya. A mí se me fue el de ese... Viejos amigos, nuevos enredos. Señor, si este es el día, recibidme con alegría. Cuquín Victoria. Yo, tú no me mates hombrecito. Mira, deja de vuelta. Paguen la cuenta y vámonos. Roberto Salcedo. Esposo muerto, entierro raro, detectivo investigando. La letra de Tedembo a mí no me gusta, ¿no? ¿Y de qué murió su difunto muerto? Lo envenené. A mí lo único que me interesa es que se sigan muriendo. No lo entiendo, ¿no? No me amenaces. ¿De qué en esa barriga? Pero ese hombre la tiene un tema caliente con un techo así. En una comedia desfachatada. Usted es piloto. Este lugar es así bien discreto. Discreto, absolutamente. Hola, señor rector. Muchas felicidades, señor rector. Gracias, Alicia. Te tengo un casto. Y nos vamos para la casa, que nos falta hacerlo en la escalera. No se vale ni patá, ni trompa, ni etrayones y mucho menos mordía. Lo que pase en casa de Andrea, se quede en casa de Andrea. ¡Está preñá! ¡Está preñá! ¡Está preñá! Porque sabemos que el rector tiene la palomita alegre, pero ella no es fácil. ¿Tú quieres que ella? ¡Guerda tendrás! Me rayaron el carro en el parqueado de la universidad. Tiene Jote y le mando a pegar fuego el carro de ella, ¿eh? Pero ustedes vieron lo que hicieron. Desde el 14 de febrero, solo en Cine. Para jóvenes de 13 a 100 años. Mira, déjame preguntarte algo. ¿Qué es un location? La tercera edad, una película de Archie López. Pero es una playa de artistas, de actores y actrices, junto con Scarlett Ortiz, Lumi Lizardo, Orlando Urdaneta, Nani Peña. Ahí estuvimos viendo todo eso. Pero vuelven a la universidad. Cuéntame, Scarlett, estos dos señores mayores, maduritos, bastante maduritos, setentones ya. Estos jóvenes, esos jóvenes. Vuelven a la universidad en busca de... ¿Y qué encuentran? Encuentran la manzana de la discordia. Ajá. Encuentran la manzana de la discordia. Bueno, imagínate, ha sido muy divertido, debo decir, ver ya por fin este hijo que salió, el hijo de Archie y de Roberto. Yo me he sentido súper feliz, me he sentido honrada y agradecida por trabajar con tanto talento dominicano, tan querido, íconos de este país. Y yo, pues, imagínate, estoy así como, ¡ay, qué bueno! Comedia, que la he tocado muy poco y agradezco tocarla porque me encanta, el mundo necesita reír. Y, bueno, y de Cuquín y Roberto, qué maravilla firmar con ellos porque la verdad fluye, todo fluye. Es excelente. No, con Cuquín no hay problema nunca. Scarlett, bueno, yo ahorita le decía a María Cera, yo te ayudo con las novelas y quiero aprovechar tanto de pasar con Lumi porque la recuerdo de la novela Mis Tres Hermanas. Ah, sí. Aquí tuvo mucha acogida. Esta es una novelera. Mucha acogida. Es contida de mami. Tuvo mucha acogida la novela y te recordamos justamente por esos papeles en dramas y tú acabas de decir que querías hacer comedia. ¿Cómo se da este contacto? Y hay posibilidades de verte también, quizás, en otras películas dominicanas próximamente. ¿Cuáles son tus planes en ese sentido? Hola, Archie. ¿Cómo estás tú? Archie. Escucha lo que ella va a decir. Escucha lo que ella va a decir. No, imagínate, el contacto, bueno, a través de Archie y Orlando Urdaneta. Ese es un viejo amigo de este país. Sí, y muy querido, un actor venezolano que queremos muchísimo y aquí también lo quieren mucho, qué lindo. Así es. Y pues se dio y yo encantada de la vida porque sí, he hecho mucho drama, me gusta la comedia, me gusta que la gente se ría, eso es maravilloso. Y cuando se dio este contacto, que me hablaron del proyecto y todo, yo dije, claro, yo quiero, ahí estoy. Y pues lo disfruté muchísimo. ¿Tú vives ahora mismo dónde? En Miami, yo tengo 23 años en Miami. Y hace muy poco volviste a tu tierra. Volví el año pasado, después de unos años, a grabar una serie, sí. ¿Qué significó eso para ti? Es una maravilla, ser parte de dar el primer paso para que se vuelva a producir en mi país, para mí es maravilloso. ¿Cuántos años que no se hacía? Siete años sin producir entretenimiento en Venezuela. Qué triste, el país que más exportaba entretenimiento en los años 70 y en los 80. México primero y después Venezuela, después le siguió Colombia. Pero nosotros todos consumimos, yo sí, en la adolescencia, telenovelas venezolanas. Y es una lástima que no, que eso también haya caído. Pero ya está volviendo y te llamaron a ti. Tuvo que haber sido muy significativa. Totalmente, totalmente. Porque se trató de reunir como un elenco de figuras que hemos estado en el crecimiento de la televisión de nuestro país. Estoy con Lupita Ferrer. Imagínate tú. Esmeralda, yo me acuerdo de haber visto Esmeralda. Sí, es apelar a esa televisión que todos extrañamos en Venezuela, de que la gente se sentaba a las 9, 8 de la noche a prender la televisión y ver a todas estas personas, a todos estos artistas. Entonces, para mí, imagínate, es un orgullo estar, poner mi gran grano de arena, porque eso de granito de arena, no, un gran grano de arena para que se vuelva a producir en mi país. Es súper importante ser parte de eso. Qué bueno, y yo quiero aprovechar a nuestra querida Lumi. Lumi, te hemos visto en papeles muy fuertes en el cine dominicano, en el teatro, con mucho drama, con mucha carga. Y, por supuesto, te conocemos de papeles del humor también. Esta experiencia, ¿cómo ha sido para ti? ¿Cómo es tu personaje? ¿Qué vamos a encontrar en el cine? Mira, esta es una experiencia bellísima. Cuando me llaman, que me proponen Archie, que me empezó a explicar el perfil o los perfiles del personaje, entonces empecé en la lectura a construirlo inmediatamente, y para mí es fabuloso poder interpretar como la parte mala de la comedia. Y la antagonista fuerte y pesada, odiosa. La odiosa. Entonces, y ambiciosa también. ¿Pelo blanco? ¿Pero qué papel hace? Es la vicerectora de la universidad. Orlando es el rector. Sí, que desea ser rectora, la rectoría de la universidad. Le quiere esa lucha de palo. Entonces, es una mujer que tiene una vida escondida, un poco alegre, la esconde, pero fíjate que el personaje no es caricatura, no tiene nada de caricaturesco, es un personaje serio que lo hice navegar dentro de la trama humorística, de comedia, sin que se viera que era comedia per se, sino mantener la parte seria navegando en el humor sin delatarlo. Pero las situaciones nos llevan al humor. Las situaciones, por supuesto, porque este es el encaso, que para mí es un honor poder, yo digo que esta es la primera comedia que yo veo donde convergen todas las generaciones del humor, o sea, la generación de Cuquín y de Roberto Salcedo junto con la de Nani Peña, con la mía, con la Juan Carlos Pichardo, es como, es algo lindo. Es un poco de gran dinero. Ese es un logro tuyo. Ese es un genio ese hombre. Una creación tuya, una idea tuya de haber unido a todas estas generaciones, pero también a muchas mujeres muy atractivas, estudiando en una universidad de tercera edad, no entendí, porque yo vi a mujeres muy jovencitas en ese aula, para poner a estos hombres locos, a estos señores mayores. Bueno, realmente, investigamos, y son 25 años, es decir, 30 años. ¿Cuál es? ¿A partir de qué edad? No tiene que tener, no tiene que tener... Es decir, la que sea, la que nos inventemos nosotros. Es una película, no tiene que ser real. Yo me gris mucho, el otro día fui a un programa de televisión, María María, ¿qué se llamaba, Tania? Y me dice, yo me acabo de inscribir en la universidad de tercera edad. María, María Cordero, María Cordero. Me dice, yo me acabo de inscribir en la universidad de tercera edad. Y yo, bueno, mira. Sí, yo una vez me inscribí, me inscribí, y todavía me estaban llamando el otro día, ¿por qué usted no vuelve? Yo no sé cuánto duele. Bueno, primero, feliz con Scarlett, yo no la conocía tampoco, yo estoy de la onda tuya, pero de verdad que trabajar con ella fue maravilloso. Cuando me la dijeron, mira, esta persona para el casting, cuando vi su vida personal, porque una cosa la actriz y otra la vida personal, vi su Instagram y vi cómo se manejaba con el esposo, o sea, una mujer tan alegre. Tienes un podcast con tu marido, tengo entendido también. Esa energía de ella me encantó, y de verdad, aparte de una actriz excelente, yo siempre he hablado de dos cosas, una actriz excelente, pero una persona también, o sea, nosotros quedé muy encantado con ella, de verdad que sí, en ese aspecto. Y yo tenía mucho tiempo. Letra de Lumi, dilo. No, que quería, que quería trabajar con Lumi, pero había que buscar el papel adecuado. Ya. Es verdad, eso es lo que él dice. Sí, sí. Y en este caso, ella me hizo una propuesta de personaje, y lo escogí de primero. O sea, ella me dijo, mira, yo te voy a hacer una propuesta, e hizo la propuesta y está perfecto. O sea, lo que fue... Fuiste tú, fue que es creación tuya. Yo, la creación, mira. O sea, el papel estaba, pero ella... La personalidad. La ropa, el carácter. El maquillaje. Me dijeron, mira, esto es lo que yo... El maquillaje de Gigi. Fantástico. Hicimos una... Yo le dije, Gigi, me gustaría este aspecto de ella, que se vea una mujer madura, pero de estas mujeres que como que juegan con... se ayudan en sus rostros, se hacen esto, se hacen aquello. Pues tengan esa atractiva. Que se note, que se note que es una mujer de edad, y que, ¿por qué? También está con el rector de la universidad. Pero, ¿de edad qué? De edad. Todo el mundo tiene edad. Todo el mundo tiene edad. Esa expresión, ya no tenemos que empezar a erradicar eso. Ay, sí, por favor. Primero, segundo. Además, hoy en día, hoy en día, ya no dije tercera edad. Tercera edad, eso ha ido subiendo. Para mí que la tercera edad debe ser de los 30. La expectativa de vida son mucho mayores. La gente llega a los 80 y a los 90. Aquí va a salir un proyecto de ley. Como lo más nos da. Ahí viene, porque tú sabes que nosotros siempre, las películas tienen un mensaje y todo lo demás. Y en esta película, ¿cuál es el mensaje? Esto es como que me quieren siempre. Pero, miren, y Roberto siempre dice, que no hay edad. No, que no hay edad. Dice un tipo de 15 años que está en su casa aburrido, que no quiere salir, que no quiere hacer nada a la vida. ¿Es más viejo? Es más viejo. No hay edad para nada. Exactamente. Ni para realizar los sueños. ¿Cuánta gente a los 90, a los 80 y pico se está graduando en la universidad en los Estados Unidos, que yo he visto muchísimos casos. Y lo hacen para una satisfacción personal y por tener una vida con gente más joven y compartir con gente de otras edades que eso también alegra. Lo que pueden aportar las personas mayores y lo que pueden aportar los jóvenes a las personas mayores. Señores, enhorabuena. A ti, Archie, enhorabuena. A ti que vengas con más frecuencia a este país. Y a ti, Diva, que te veamos más también hasta en comedia. Yo te quiero ver. Tú me quieres ver en comedia. Tú presentes un show. Sí. Haz un show con todo tu personaje. Vengo con una propuesta. Vengo con una propuesta. Sí, claro que sí. Esta mujer es... Ahora lo del productor. ¡Ah, sí! Ah, lo sacamos. Lo sabés, pero está bien. ¡Eso! Un aplauso. La tercera edad en todos nuestros cines para que usted vaya a divertirse ya sea joven o ya sea de segunda, de tercera o de cuarta o de quinta edad. Hasta ahí llega el... Hacemos una pausa y cuando hay Freddy... ¿Y Freddy Ginebra trabaja? Él está en el consejo. Es que Freddy, es que Freddy es lo último. Freddy le encanta si se ha vuelto actor. No, no, no. Es un ejemplo de que no existe edad, de que no hay edad, no hay límites. No hay edad. Cuando regresemos de la pausa tenemos con nosotros a Jessica Hasbun. Hoy se estrena en Color Visión algo maravilloso que usted no se puede perder a partir de las 9 de la noche. Ella nos contará. Ya volvemos.